Oye, disculpa, ¿por mil pesos intercambiarían pareja por un minuto en el paraíso? No, ok. Disculpe, señor, ¿por dos mil pesos intercambiaría pareja para un minuto en el paraíso? ¿A mí o a ella? ¿Los dos? ¿Son ellos dos? ¿Un minuto y un minuto? No, yo no. ¿No? ¿Quién y dos? Bueno, les doy dos mil y dos mil. No. ¿No? Yo no. No. ¿Pero qué es el reto? Pues es meterse un minuto en el carro, es un minuto en el paraíso, aprovechar. Usted con ella, usted con el mamado acá. ¡Anímate, hombre! ¡Anímate! ¿Yo celoso no soy? ¿No es celoso? ¿Señora? ¿No? ¿No? Bueno, si les ofrezco algo mejor. Cinco mil y cinco mil. ¿No? Ya está animándose. Cinco mil y cinco mil. ¿Qué hice? Cinco para ti. Es más, agarra los diez para ti. ¿Diez para usted? ¿Diez para usted? ¿No? No. Va, está bien, pues. ¿Por diez mil baros te animarías a intercambiar pareja un minuto en el paraíso? ¿Sería con ellos dos? Se llevan cinco y cinco. ¿No? Ok, pues dale. ¿Por once mil baros te animarías a intercambiar pareja un minuto en el paraíso? Sí, sí, sí. Once mil baros. Cinco mil quinientos cada quede. ¿Son pareja? Sí. ¿Qué edad tienen? Dieciocho. Oye, pero sí tienen dieciocho. Sí. Ah, ok. Cinco mil quinientos, cinco mil quinientos, once mil les tocó. Mira, te tocaría con un mamado. Sí. Y a ti con ella. ¿Qué es ella con ustedes? Mi mamá. ¿Es tu mamá? ¿Qué dices, señora? Ya lo... Ah, a ver. Ya depende, ya depende, ya depende de su decisión de ustedes. Que sean y ven, que sean y ven. No, pues es diciendo a ustedes, pues. ¿Qué dices, amiga? Ya nomás está en ti él. Si tú dices que sí, él dice que sí. ¿Ánimo? ¿Ánimo? Sí. ¡Ánimo, pues! Ok. ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Cuánto llevan de relación? Seis meses. ¿Seis meses? Ah, pues una relación corta. Tú vas primero. ¡Ánimo! ¡Ánimo, pues! ¿Estás nervioso? ¡No! Ah, pues. ¿Vale, pues, canal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ok, ok, ok. Todo me estorba. Ah, bueno, le cerramos. ¿No eres celosa? Poquito. ¿Poquito? ¿Y es su hijo, dice? No, madre. Sí. ¿Usted dejaría que su esposo hiciera eso? No, pura madre. ¿Cómo se está agarrando? Mira, lo bueno que tienes aquí un mamado que te va a tocar después, eh. Ah, ah, ah. ¿Algún día te imaginaste dejar a tu novia hacer esto? No. ¿No? Porque llegan a la casa y lo van a descomulgar. Ay, sí, están agarrando machines. Sí, sí. 10, 9, 8, 7, 2, 1, 6. Ah, ok, sale, sale. A ver, amiga, ven, recibelo, ven. Ah, ok. Ah, ok. Ay, está abrochándote, carnal. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo? Bien. ¿Sí? Ok. Sí, ok. Ok, pues, amiga. Ya va para adentro, ya. Ya, 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 ya. Es tu turno. ¿Qué dice la gente? ¿Que se desquite? Sí. Sí. Mira, 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 eh. Eh, eh, eh. Aquí se acaba el reto, dice. No, amiga, desquítate. Él lo disfrutó. No, 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 no. La verdad no sé. Adelimo, pues. Un minuto, carnal. Vale. Mira, que va a ser la única vez que te van a dejar andar con un mamado, eh. Mira, allá, ¿verdad? ¿Eres celoso, carnal? Sí. Machín. ¿Y por qué te dejaste sin hacer tú, carnal? Ya, 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 ya. ¿Te le falta más el dinero? Te le falta más el dinero. ¿Tú te hubieras permitido eso, carnal? Sí. ¿Quién sabe? ¿Cuánto le diste? Once mil aros. ¿Once baros? Sí. Sí, sí. No llores, carnal. No llores, carnal. No llores. Ok. Va a 20 segunditos, vale. Los segundos van lentos de tu vida. ¿Sientes que puede ser la relación igual después de esto? Sí. ¿Sí? Hasta mejor. Hasta mejor. Con 10 mil baros, ¿no? ¿Cuándo? Ok, pero no le vas a reclamar, ¿no? De que... No. No, pues de que aceptaste, fuiste tú, carnal. Ella te va a reclamar. Ella te va a reclamar a ti, güey. Ey, ya se quiere asomar, eh. ¡Ay, se asomó! Ya mandan 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, ok. Pues sale, sale. Ábrele, ábrele, ábrele. Sin miedo, sin miedo. Ok. ¿Qué pasó, Vibro? Muy bien. Ay, abrochándote o qué. Andy. Ok. Pues ahí está. A ver. Mira, ¿por qué la regaña, señora? Si también su hijo le trae. Señora, no la regaña, su nuera. Bueno, aquí están. La feria ya es toda suya. ¿Cómo te sientes después de haber vivido esto? Bien. Nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Sí crees que su relación va a ser igual después de esto? Sí. ¿Sí? Ok, estoy muy segura. No, yo voy a cambiar. A ver, es en un beso. Es en un beso. ¡En un beso! Ah, ok, ok. A ver, a ver, voy a hacer una propuesta interesante. Les voy a dar 1,500 y 1,500 más por una cachetada, Jael. No. No. ¿Tú no aceptas? Ah, entonces no hay rencor. Ok. Bueno, carna, pues perfecto. Bueno, un aplauso, por favor. Aquí, carna. Oye, carna, ¿estás bien? Te miro muy pesativo. Oye, más bien. ¿Sabes qué? Más bien siento que él tiene más coraje que ella. ¿Te gustó el beso? Más o menos. Más o menos. Y a ti. Sí. ¿Segura que no quieres cachetada? 1,500 y 1,500. ¿Qué dice la gente? Vale, a ver, pásame, pásame. Ya en la mano para que mire. Cachetada. Cachetada. Ok, mira. Son 2,500 para ti y 1,500 para acá. ¿Sí? Ok, ánimo, canal. No. No. Ya estamos en esto. Míratelo. Pero buenita novela. Mira, ¿sí le gustó el beso? Piensa en eso. Y va a ser la única vez que te van a dar permiso. Ahí está. Mira, no, dígate cómo le dejaron de colorado la boca. Y le gustó. Por 1,500. A la 1, a las 2, a las 3. Vale. 1, 2, 3. Oye, 2, esto es muy buena. Adiós, pues. Un aplauso, por favor, apareja.